Música Buenas, soy Javi Fabio, estamos en Gran Turismo Sport Y llegó, llegó la actualización 1.28 A la que yo estaba llamando estos días 1.27 Ya no es la primera vez que pasa, no sé por qué se saltan complementos Estábamos en la versión 1.26 y ahora se ha puesto la 1.28 No sé, no lo entiendo muy bien, pero bueno 1.28 es la actualización, aquí lo tenemos, Gran Turismo Sport Se ha actualizado, vamos a ir viendo Qué es lo que nos han metido Bueno, pues aquí tenemos los coches que han metido Porsche 911 GT3 996 y el 997 Plymouth XNR Guia Roaster del 60 Alfa Romeo TZ2 Zagato CNAR Madre mía, ¿y eso? ¿Qué es eso? Vamos a verlo ahora más claramente Ese CNR 75 0106 del 65 Ni idea qué coche es ese Mazda RX 500 del 70 Nissan Fairlady Z300 ZX Ah no, perdón, Mazda Mazda 300 ZX Sí, hubo un fail, hubo un fail Hubo ahí una colada, tuvo ahí un lapsus linguae En el vídeo que subí antes de ayer Donde hacía la predicción de los coches de esas siluetas Que publica Yamauchi en Twitter Y al Nissan lo llamé Mazda Y bueno, pues por si no había quedado claro Pues más o menos de unos 150 comentarios que tuvo ese vídeo Unos 142 eran diciéndome Ja, 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 que no es un Mazda Que es un Nissan Javi Fabio Capullo Pues sí, es un Nissan Un lapsus que tuve ahí Que lo dejé claro ahí hasta el título del vídeo Tenemos también el Honda NSX Type R92 El Dodge Viper SRT10 Este cochazo, verdadero cochazo Y el BMW M3 GT Vamos a ver Quiero ver ese coche porque Según esa imagen que os puse de Twitter Donde lo publicaba un usuario de Twitter Decía que era un coche de grupo 2 Vamos a ir viéndolos luego con un poquito más de calma Pero, pero Por lo que estoy viendo aquí Y lo que estoy contando Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 coches Ese que pone ahí ese CNAR750106 Ese coche No tengo ni idea de que coche es ese No tengo ni idea que es eso El caso es Que hay 10 coches No hay 9 como se veía en la silueta Y como nosotros creíamos Son 10 Por lo tanto Vamos a ver que es eso Porque me acaba de dejar un poco Un poco con el hype Quiero verlo Vamos a seguir avanzando aquí Bueno, por supuesto Tenemos Fuji Speedway F Fuji Speedway GT Vale, tenemos dos variantes de Fuji Bonito circuito Circuito divertido Luego, como siempre Tenemos eventos de la GT League Seguimos avanzando Hombre, por supuesto Red Bull Ring Se ha añadido experiencia de circuitos Dinerico Monedicas de las De las facilonas De conseguir Porque ya nos conocemos bien el circuito Creo que Cuanto podemos tardar en hacernos Todas las monedas Todos los créditos Que nos daría completar esto 10 minutitos Estará hecho como mucho Continuamos Añadida la colección especial Fuji Speedway En la sección de paisajes De escapes Y nada Bueno Página especial del tour mundial Total Que bueno Esto ya sabemos De lo que va todo Y si abrimos aquí La parte de noticia De la actualización 1.28 Bueno Pues aquí nos habla De los coches nuevos Nos los Describe ahí todos Los circuitos Las dos variantes La F Y la GT Y nos habla de todos los eventos Del modo campaña De la GT League Y Red Bull Ring En experiencia En circuitos Vamos a bajar más abajo A ver si nos comenta Algo Del modo sport Por lo que veo En principio No Nos dice Se ha añadido Plymouth A la selección De la región De Estados Unidos Esa casa La casa Plymouth No la había Y dice Se ha añadido El Shifter Car De 125 A la selección De Gran Turismo Pero Ese Car No la había ya Luego aparte De eso Se dice Que se ha añadido Compatibilidad Con las luces De revoluciones Del CS Elite De Fanatec Vamos a ver Oliphony ¿Qué os pasa Con el CS Elite De Fanatec Que en cada actualización Tienen que tocar algo De ese volante Siempre tienen algo Que no está bien configurado O que no tiene Algún tipo de compatibilidad Que os pasa Con el Fanatec Increíble Luego dice Se ha ajustado La vibración Según la frecuencia Y la intensidad De la reacción Al girar demasiado Bueno Ajusta el Ford Feedback El valor Del desgaste De los neumáticos Se ha ajustado Es lo que decían Que ahora Pues posiblemente Derrapase más Y bueno Decían que iban a hacer Una serie de ajustes En los neumáticos Que posiblemente Hiciesen el manejo Un poquito más complicado Ya veremos Si eso es así Y luego en otras Mejoras y ajustes Os habla el manejo Al girar Y el sistema de regulación Del sistema Del Mercedes-Benz Del F1 Se han mejorado Se ha ajustado El sistema De control de tracción El sistema De control de tracción A 2 o más Ahora los giros De 182 Son más fáciles De hacer En coches De tracción Trasera Bueno Pues ahora Lo ponen más fácil Si cuanto más subas El control de tracción Si vas de 2 para arriba Pues va a ser más fácil El manejo Cuando tengo alguna dificultad Con algún coche Suelo poner el control de tracción Al 2 Por lo tanto Seguramente En los próximos días Algo notaré Se ha ajustado La cantidad de agarre Perdida Al salirse de la pista En función de los fragmentos Acumulados En los neumáticos Eso es de lo que os hablaba Hace un momento Hablan de que Cuando pisases fuera De pista Cuando Tocases la hierba Tocases la arena Iba a tardar más tiempo En limpiarse el neumático Contra el asfalto Por lo tanto Ibas a estar durante más tiempo Perdiendo grip Y por lo tanto Más facilidad Para acabar derrapando Acabar perdiendo el control del coche Eso también Está bastante bien Pero del modo sport Y de esos cambios En las penalizaciones No nos está comentando Nada Eso habrá que verlo Directamente in game Vale Y ahora vamos a ir viendo Como solemos hacer normalmente Todos los eventos Vale Tenemos lo de experiencia en circuitos Que luego lo completaré Tenemos los eventos De la GT League Que bueno pues Simplemente enseñarlos Pero no es algo A lo que yo le haga mucho caso Porque de hecho Es que no la Vamos Directamente me lo salto Porque la verdad que Me gustó mucho Cuando me tiró en GT League Pero la que probé Dos o tres eventos Si vi el nivel de la IA Se me quitaron bastante las ganas Y no he vuelto a tocar la GT League Pero vamos a ir A lo importante Vamos al brand central Y vamos a ir Vamos a ir viendo Cochecitos De los que nos han metido A ver Tendremos por aquí El Dodge Vamos a ver Vamos a ver ese Viper Porque soy un enamorado Del Viper Ahí está Y ahora nos hicimos con Había sido este Viper Si Nos habíamos hecho ya Con este Viper Que lo habían publicado En una actualización No sé si este o este Creo que había sido este No estoy muy seguro Y ahora nos publican este Viper SRT 10 Coupé De 2006 Es una pena que Estos coches al final Acaben como Pues como esto Categoría N500 Que al final se va a reducir A lo que se va a reducir No a Alguna carrerita por ahí Suelta En Bueno Dito que ahora el modo Sport Te dura una semana Por lo tanto Hay tiempo más que de sobra Obre Me lo voy a comprar así En este tono un poco más oscurito Aunque ahí Hay varios que están guays Pero no Me lo voy a coger en este tono oscurito Y me voy a comprar este Viper Por supuesto me lo voy a comprar Que luego algunos diréis Pero Javi Fabio Te estás comprando los Viper Porque eres un enamorado Y ni siquiera tienes el Viper De Grupo 4 Si es cierto No sé por qué Soy un desgraciado Pero es así No lo tengo Vamos a esperar a que esto cargue Porque ya sabemos que esto ahora Como nos tiene que decir aquello De que se puede comprar En la En la Store y todo Pues hay que esperar a que cargue esa ventana Tarda un montonazo No sé por qué Y eso que ya le he marcado La casillita esa De no mostrar más Pero Lo de no mostrar más Siempre que se trate Ah vale Que ahora ni siquiera me dice Ah bueno Me da la opción de Vale vale Perfecto Comprar con créditos Si vale Pero debería de Debería de dejar de mostrarme eso Porque la verdad Todo lo que sea comprar Como les gusta clavártelo Y mostrártelo ¿Quieren usar este coche? Bueno Lo vamos a tener ahí En cuenta Para darnos ahí Alguna vueltita a Fuji Y vamos a seguir viendo Vamos a ver ahora Ese Plain Mood Porque Tengo bastante curiosidad Por saber Cuánto nos va a costar Esta bellecita Bueno pues Bueno un millón cete Tampoco es algo tan exagerado Me esperaba algo más exagerado Pero al final Estamos en lo de siempre Un millón de créditos Por un coche de N300 Pues no lo veo rentable La verdad No lo veo nada rentable No le veo yo Bueno ahí lo tenemos La verdad que Que coche tan Pues así ¿No? De aquella manera No está bonito Está bonito el coche Me encantan esas llantas Es un Ah si es un monoplaza Es un monoplaza Que tiene puertas Como si viniese adaptado ¿No? Seguro que muchos de vosotros Conoceréis el coche Yo no lo conozco Este Plain Mood Pero Es como si fuese Adaptado Es como si fuese Biplaza Pero viene adaptado Para ser un monoplaza Porque se ve como que Tiene puerta derecha Vale después de estas Indagaciones que no vienen a cuento Vamos a seguir viendo Los coches de la actualización Ya nos vamos de Estados Unidos Para meternos directamente Dentro de Europa Y vamos a ver Que tenemos por aquí A ver Sigo Sigo con la duda De ese De ese coche Que yo creo que es un bug No sé que es eso Puede ser ese Ese kart No lo sé No lo sé Vamos a Tengo curiosidad Porque de hecho La noticia Que nos pone aquí El juego Habla de nueve Coches nuevos No lo sé Vale Este es el coche Que han metido No es grupo 3 Es un grupo 3 No es un grupo 2 Es un grupo 3 Bueno Vale Ahora me pregunto yo ¿Por qué hay tantos BMWs Grupo 3? Es que os estáis fijando Que hay un Z4 De grupo 3 Han metido Este BMW M3 Hay un M6 Y hay otro M6 Cuatro coches Cuatro BMWs De M3 Perdón Madre mía que me lío De grupo 3 Cuando luego De otras categorías Pues por ejemplo El Viper Que acabamos de ver ¿Por qué no nos meten Otro Viper de grupo 3? No sé Cuatro BMWs Grupo 3 Es llamativo Hombre Este habrá que Habrá que probarlo Porque Habrá que verlo Con el Bob Activado Así a priori Por lo que veo Es más estable Parece más estable Pero es Tiene menos velocidad máxima Ya digo Habría que verlo con el Vale Lo estaba comparando Con el Z4 Espera Aquí Aquí sería Sí Sí Es más Sí Exacto Estaba Lo cierto Es más estable Pero Sin el Bob Tiene menos velocidad punta Vale No me he metido dentro del coche Luego lo haré Vamos a ver los Porches Que estos también me interesan bastante Entramos por aquí Y tendríamos este Según he leído Según se comenta por ahí Bueno Tiene un precio parecido Los dos están en N400 Hay una diferencia brutal Os estáis fijando Lo que cambia de uno a otro Es en la misma categoría Pero fijaos Lo que cambia en especial La velocidad máxima Todo más o menos se mantiene Pero Este del 2008 Tiene más estabilidad Tiene Más aceleración Pero sobre todo Mucha más velocidad máxima Y este por lo que he leído por ahí Es el coche personal De Yamaguchi Por eso él Al parecer le tiene un cariño especial A este 911 Del GT3 del 2008 Y es porque le tiene Le tiene un cariño especial Por eso Porque es su coche Personal Hombre Me gusta mucho este La verdad Hombre Es el más moderno Pero Este me gusta Me gusta un montón Y me lo voy a comprar ahora mismo No vamos a bajar Y me lo voy a coger así En amarillito No vamos a bajar No vamos a bajar Con esta compra De los 3 millones Vale Luego me haré Lo de experiencia en circuitos Y ahí recuperaremos buena parte Vale Pues me hago con este Porsche 911 GT3 997 ¿Quieres usar este coche? No Quiero probar luego El Viper Y vamos a seguir viendo Venga Vamos a seguir viendo Vale No me he metido en otro Porsche Por lo tanto Me seguirá saliendo la etiqueta de nuevo Hasta que no entre Vamos a ver el Zagato Hagan sus apuestas 10, 15, 20 millones Yo quiero 10 Vamos a ver Alfa Romeo 10 millonazos Ahí está Alfa Romeo Yulia TZ2 Carro TZ2 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 Ah Vale 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 Lo de CN.AR750102 Es que es un nombre tan largo Que venían dos líneas No eran dos coches distintos Eso se refería a este Se refería al Alfa Romeo Estaba dividido en dos líneas Vale 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 Ok Todo entendido Pues este coche Si que me gustaría comprármelo Este la verdad Que si Me gusta un montonazo Este Alfa Romeo Cualquier Alfa Romeo La verdad que me gusta Pero este en particular Me encanta Es un coche que Más o menos lo conozco Y es Es una pasada de coche O sea Me chifla este coche Pero claro Son 10 millonazos Y si no Pues tendría que tirar Del partner Otra vez que no he entrado A quitar la etiqueta de nuevo No pasa nada Luego lo haré Tengo deberes para luego Y vamos a entrar en Asia Donde tendríamos Madre mía Todo lo que tenemos aquí Entramos ahí En el Nissan Vamos a ver el Vamos a ver el Mazda ¿No? Aquí tenemos El Mazda 300 ZX No, tenemos aquí El Nissan Fairlady Z300 ZX Bueno, pues otro coche De los que se tirará Una semanita Seguramente puesto En el modo Sport Pues está bien Pero bueno Un cochecito más De relleno No nos va a ofrecer nada Muy distinto A lo que nos hayan Estado ofreciendo Otros muchos coches No nos va a ofrecer nada mejor Ni que el Mini Que publicaron En la última actualización Ni que otros muchos Coches de rellenito Dios Con la etiqueta De nuevo tío No me estoy acordando De eso Vamos a ver Honda Vamos a ver Lo que nos dejan aquí Con el Honda Tenemos Por el módico precio De 97.000 créditos El Honda NSX Type R De 1992 Y este coche Sí que me gusta Este es otro coche De los que me gusta No me lo voy a comprar ahora mismo Pero tal vez me lo compre Por si en algún momento Hacemos algún directito O lo que sea Porque este coche Me guste Aunque sea solamente Por tenerlo Por utilizarlo Fijaos El volante de Momo Que pasada de interior Tiene el coche Sí señor Muy bonito Muy bonito este Honda NSX Estoy tentado Estoy tentado Vale Ahí me quito la etiqueta de nuevo Pero no me lo voy a comprar No me lo voy a comprar Vamos a dejarlo para otro momento Que con el Viper Y con el Y con el Porsche 911 De momento tenemos suficiente Oye Estoy hablando como mucho Y muy rápido O es mi sensación Creo que sí No es que tenga especial prisa En terminar el vídeo ¿Cuánto nos van a clavar Por este Mazda Siendo un N300? Vamos a ver Medio kilito Medio kilito Bueno Lo que sigo diciendo Por un N300 es caro Para el uso que se le va a dar Es bastante caro Si esto nos lo meten En una carrera de la Nations Cup No nos ceden el coche Como hacen en el modo Sport Habría que comprarlo Habría que pagárselo Ojo al interior también Que bonito tío De verdad que es que Es que hay poco que decir De los coches que meten Aunque sean de relleno Aunque Aunque algunos de ellos Pues a este le voy a quitar yo La etiqueta Por mis estos Vale Hay que decir poco Ahí Aparte de eso De que pueda haber Mucho coche de relleno Y demás Hay que decir Que los coches Están muy bien hechos Y los interiores Están súper bonitos Vale Y ahora Si nos metemos aquí En la sección Gran Turismo Tenemos esto Tenemos Esto Eh ¿Alguien me puede decir Qué diferencia Es la que hay? Porque ya vi un kart Pero ¿Cuál es la diferencia? No entiendo muy bien esto Sencillamente Que se puede comprar Es que la verdad Que no entiendo muy bien A ver Porque no nos lo deja ver Vamos a entrar Y vamos a poner ¡Adiós! Todos los colores que hay aquí ¡Qué locura! Vamos a poner Escenas de estudio Sé que antes Cuando se creaba una sala Eh Si tú Activabas la casilla de kart Se corría con kart Mmm Claro Pero no lo sé Es como que Ya lo tenías Eh Ya lo tenías asignado Solamente por estar en el juego Y ahora se puede comprar No lo sé No lo sé Pero bueno El caso es que sale aquí Como coche nuevo Que se puede comprar Y es Gran Turismo Racing Kart 125 Cypher No sé Pues eso Aclaradmelo vosotros En comentarios Que vosotros estaréis más al tanto Y así Y así Así me queda claro a mí Porque la verdad Que no sé muy bien Es que no recuerdo Si antes había un kart Para comprar Pero según me sale aquí Yo ya lo tengo comprado No lo sé No lo entiendo muy bien Me salía como nuevo Pero yo ya lo tengo comprado Es extraño No sé muy bien A qué viene esto Pero básicamente No sé si se puede considerar Entonces como un décimo coche Porque si nos lo está metiendo aquí Como coche nuevo Para comprar Pues tal vez Lo podremos considerar Como Como un coche nuevo Pues nada gente Esto es básicamente Así Pasado por encima Vamos a ir quitando aquí Mientras os comento La etiqueta de nuevo Del Nissan Estos son los Nueve coches Y No sé Esa incógnita Que tengo ahí Con el kart Los nueve coches Que nos han metido En esta actualización Aparte de De todo ese nombre Ese FN No sé Esa cosa ahí tan larga Que era el No sé Será el DNI O el número de bastidor Del Alfa Romeo Nueve coches Estos son Habéis visto los precios Lo que digo Mucho coche de relleno El único coche Que han metido De competición Es un Grupo 3 Que está muy bien Pero es El cuarto Grupo 3 Marca BMW Me parece Un poco Excesivo No sé cuál es la razón De que tengan tantos BMWs Grupo 3 Los coches son bienvenidos Pero hombre Si se Si se diese Eso mismo En otras marcas Pues creo que estaríamos Todos bastante contentos Y ahora sí Ahora Vamos a darnos Una vueltita Con ese Viper Por el circuito de Fuji Vale Pues aquí tenemos Las dos variantes Del circuito de Fuji Si os fijáis Tiene una diferencia De menos de 40 metros Entre uno y otro Y la diferencia Se da aquí Si os fijáis El circuito de Fuji Speedway F Tiene una chican aquí Que en el caso De Fuji Speedway GT No la tiene Supone Pues simplemente eso Una ligera complicación Más De menos de 40 metros De diferencia Pero sobre todo Hombre Viene una recta aquí Ligeramente larga Y aquí sería Una simple curva En 90 grados Y aquí es una De esas curvas Complicadas Que tienes que dar A derecha Luego Meterte otra vez A izquierda Puede hacerlo más bonito Vamos a probar El Fuji Speedway F Vamos a poner Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver El tema de los brillos A ver como están aquí Si no deslumbra demasiado El sol Vamos para adentro Vale Antes de nada Quietos Alto Vamos a ver un poquito Oh dios El humo Vamos a ver un poquito Así el interior Ahí lo tenemos Muy bien El radiocassette Mira Fijaos Tenía ahí Lo del aire acondicionado Para poder ponerlo A la luna delantera Los pies A la cara Muy bonito Perfecto Es que es lo que os digo El interior Aparte De que los retrovisores Están muy bien hechos Y tienen un buen uso Me gusta mucho Como están hechos Los interiores Fijaos en la tapicería Es que Hay muchos juegos de coches Que por dentro Están hechos muy básicos Y no tienen ese tipo de texturas Y eso me gusta mucho Otra cosa Fijaos en esto Como han mejorado El sonido últimamente En Gran Turismo Fijaos como suena este Viper Vamos a coger La recta larga Ahí vamos Escuchad esto Suena genial No tiene nada que ver Con el sonido Hace unos cuantos meses En Gran Turismo Se oye muy bien Pongo la cámara Esta de fuera Para que se oiga mejor Vamos a la cámara interior 260 km por hora Nos hemos agarrado Curva difícil El coche Tiene bastante velocidad Pero frena Tirando a poco No me conozco mucho Este circuito La verdad Me lo conozco Más bien poquito Habría que practicarlo Porque no La falta de control De tracción No es un circuito Que yo haya corrido Mucho Ni mucho menos Esta curva Es difícil Esta Si que se que es difícil Porque Cuando parece Que ya tienes La salida de la curva Se cierra un poquito más Pero está chulo Este circuito Lo veo muy chulo Para Sobre todo Para este tipo de coches Tal vez sea más aprovechable En coches de este estilo En coches más de calle Que en coches de competición Fijaos Fijaos Que fail Que engaño Lo habéis visto Ahí sería por donde Por donde se haría El recorrido En la variante Que se llama GT Y en cambio En esta variante Te hace la chican Se mete más hacia adentro Esta curva también Es bastante complicada De hacer Esa hay que practicarla Hay que practicarla Oye pues está guay Está guay el circuito Son curvas Por ejemplo Esta Esta curva A mi me deja dudas Si acercaron mucho Al piano O hacer una trazada Un poquito más larga Para salir desde más atrás Y ir cogiendo velocidad Pierdes tiempo Claro En hacer un poco más recorrido Pero sí que es verdad Que Que luego sales Desde más atrás Vas cogiendo más velocidad Ya Pues me gusta el Viper Me gusta Me gusta Ahí estamos Luego hay que probar Ese Ese Porsche También Por ver que tal va Vale Ya poco a poco Ya Ya me voy Conociendo El El circuito Vale Que derrape ahí Cuidado esta curva Que es la difícil Difícil Fijaos Todo lo que se A cerrar esta curva Que cabronada De curva Que es esto Y esta También es difícil Vamos a ver Si haciendo así Más cerca Al piano Salimos hacia arriba Y aquí hay que volver a frenar Para volver a rimarse A este Y esta por ejemplo Si la hacemos así Por dentro Sí, sí, sí Mejor así Mejor así Mejor así Mucho mejor así Sí, sí Además se ve ahí abajo Que he ganado tiempo Aunque estoy yendo muy Muy suavecito No me conozco bien El circuito Y venga Vamos a dar otra vueltita Probando el Porsche Y dejamos aquí el vídeo ¿Vale? Vale Pues aquí estamos Con el Porsche 911 997 Bueno Igual que antes Vamos a echarle un vistacito Al interior Muy bonito Vamos a ver la parte de atrás Genial Fijaos como se ve aquí A la izquierda Hasta el cinturón De seguridad del piloto Ah, es el tío de la bandera Veía algo raro Y por el retrovisor Fijaos en la puerta Que se ven como diferentes texturas Luego el El asiento que se ve como de Como que es de piel No sé Si algo me gusta de Gran Turismo Es lo bien acabado Es que están los coches En los interiores Y ahora vamos a ver Como antes El sonidito Vamos a meternos en En la recta larga Y desde aquí empezamos Va Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía lo que corre esto A ver que tal se comporta En curva Frenados en 250 No, no Se puede frenar más tarde Más tarde Frena mejor que el Que el Viper No digo en 150 Pero en 200 Si que puede haber frenado Es muy manejable Este Porsche Me voy larguísimo Aquí Pero muy manejable El Porsche Muy divertido De llevar este coche Si señor Cuidado que viene ahora Bueno, ahora Me faltó tirarme Un poco más al piano He cogido la otra variante En la que nos ahorramos La Chicán Vale, es la primera vez Que hago bien esta curva Aquí Habría que frenar Y volver a tirarse al piano No acabo todavía De pillarle bien el punto A A esa curva Lo practicaré luego Un poquito Vale, esta sería la curva final Que Me ha faltado también Tirarme al piano Pues hasta aquí El vídeo de hoy Gente Espero que os haya gustado Todo este Análisis Más o menos Viendo el contenido De toda la actualización 1.28 Lo que os he ido diciendo Si os estáis pensando Comprar algún coche Os recomiendo muchísimo Ese Porsche Me ha encantado Conducir ese Porsche 911 El 997 Aparte de eso Comentaros Tenía pensado hacer hoy un directo Pero creo que con el tema De la Manufacturer Series Y la Nations Cup Hay gente que Bueno, pues priorizáis eso Que preferís correr la competición Por lo tanto Eso nos iba a poner trabas Para hacer hoy un directo Directo Mañana ¿Vale? Mañana en el canal Haremos un directo A media tarde Ya os confirmarán la hora Pero me imagino Que a la hora habitual A las 7 de la tarde Haremos un directo De carreras con suscriptores En el circuito De Fuji Speedway Así que gente Lo dicho Espero que os haya gustado Este análisis Suscribíos si no lo estáis Un saludo a todos Chao 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 chao